Bueno, ya estamos de vuelta en Viva la Mañana y pasamos en contexto y los viernes saben que acostumbramos a abordar aquellos temas positivos que están ocurriendo en nuestro país y en esta ocasión vamos a hablar del día sin vehículos y hay una propuesta que nace en el año 2000 para que alrededor del mundo las personas se unan y dejen su vehículo por un día. Bueno, sabemos que quizá hay limitantes en los países centroamericanos, en nuestro país que quizá no permitan que despojemos de nuestro vehículo por un día entero, pero hay alternativas, si podemos apoyar y si podemos empezar a concientizar un poquito más acerca de la manera en que los peatones también toman estos espacios que hay en la ciudad. Esta mañana le damos la bienvenida a nuestros invitados, está aquí con nosotros Alfredo Maúl de Viciudad. Alfredo, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias. Y también tenemos a Roger Gutiérrez del Club del Abuelo y es el abuelo. Así es, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, hablemos un poquito entonces de esta actividad, me parece increíble, hace un año precisamente estábamos hablando también del día sin automóvil, esta propuesta que nace ya hace más de una década. ¿Cómo llega a Guatemala, Alfredo, y qué vamos a poder esperar este año? O sea, ¿ya a través de estos años se ha visto más concientización al respecto? Sin duda, yo creo que no es al final concientización, sino que hay muchísimo más empeño en individuos en salir a las calles y tomar los espacios públicos y haciéndolo en esta forma. Sin interés. Sí, sin interés, haciéndolo en una bicicleta. Es el tercer año que organizamos algo de esta forma, el Día Mundial sin Auto, que se celebra el último domingo, el tercer domingo de septiembre y el primer año llegaron unas 600 personas, el año pasado tuvimos a más de 3 mil y pensamos casi poder duplicar ese número. Sacar a tantos ciclistas a las calles de la ciudad de Guatemala y en otras ciudades del país y también en Centroamérica es un reto para este siglo. Mi colega habla del vehículo que llegó hace 100 años y es un vehículo que en realidad es el vehículo del futuro para muchas ciudades de América porque democratiza el transporte, lo vuelve muchísimo más económico, más saludable y desde luego más ecológico. Y entonces es una actividad simbólica que trata de demostrar que sí hay intención en estas ciudades para que los individuos cambien por lo menos por un día su método de transporte. De transporte. Y ha de ser difícil, Roger, cambiar esta mentalidad, la mentalidad que uno tiene sobre la manera de transportarse porque por muchas décadas vino el desarrollo industrial y los automóviles acapararon las calles, ¿verdad? Se adueñaron de las calles y los espacios peatonales o para los ciclistas se han visto reducidos especialmente en ciudades o países vía desarrollo podríamos decir. Un reciente estudio estaba leyendo hace unos días que sí dice que toda Latinoamérica tiene esta deficiencia de no tener suficientes espacios peatonales o para ciclistas. ¿Cómo cambiamos esa mentalidad? Pues bien, esa es una cultura que está iniciando, se está descubriendo aquí en Guatemala que a nivel mundial ya existe. Y que es como regresar hace un siglo porque era el modo de transporte. Sí, bien decía Alfredo, ¿verdad? Decía Alfredo, el vehículo del futuro fue inventado hace 100 años y es la bicicleta. Ese es nuestro vehículo. En países ya desarrollados, ya hay ciclovías increíbles, mucho respeto hacia el ciclista y al peatón. Y aquí en Guatemala pues nosotros estamos incursionando en este parque vehicular que existe, ¿verdad? Es caótico muchas veces y ya muchas personas estamos viviendo la experiencia. Yo, por ejemplo, tengo ya tres años de estar movilizándome en bicicleta y mi experiencia ha sido muy buena. Cuéntenos de su experiencia. Para alguien que quizá no está acostumbrado a montar bicicleta, por ejemplo, yo no me puedo, y les soy sincera, imaginar transitar la ciudad, atravesar la ciudad en bicicleta. ¿Cómo empieza su día? O sea, ¿cuál es esa manera de movilizarse? Pues muy bien, aprovechando, yo a todos los invito, ¿verdad? Porque tenemos ese bloqueo mental y yo les pregunto, casi a la mayoría tienen vehículo. Y cuando nosotros salimos en vehículo, yo también lo tengo, ¿verdad? Y cuando salgo en vehículo hacia las calles, yo no salgo con la intención de atropellar a ninguna persona. ¿No crees? Claro, no, eso nunca es parte de lo que nos dice. Eso es algo que me ha ayudado mucho para quitarnos esa idea. Tenemos también el tema del transporte pesado, urbano, taxistas. Y hoy me ha dado la sorpresa de que son los mejores y los más amigables con el ciclista. Me ha ido muy bien en ese tema. Nosotros nos hacemos ver, usamos un casco, ropa visible, ¿verdad? Que eso es lo importante para hacerse notar en las calles y poder entrar a ese parque circular. Claro, y sí, el Día Mundial sin auto, al final un poco lo que busca es integrar esfuerzos. Este es un esfuerzo colectivo, hay muchísimos movimientos ciclistas que han surgido en los últimos años. El Ministerio de Cultura y Deportes nos ha apoyado muchísimo bajo su viceministerio de Deporte y Recreación. Y claro que hay municipalidades involucradas, hay cooperación internacional, asociaciones civiles, iniciativa privada. Es un esfuerzo muy en conjunto lo que estamos tratando de demostrar este domingo. Y eso quiere decir que va a haber una feria también relacionada a esto. Si alguien quiere comprar una bicicleta o quiere ver quién está ofreciendo algún tipo de actividad lúdica o deportiva o incluso objetos, puede llegar al Campo de Marte que es donde la actividad se va a congregar este domingo 21 desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Claro, porque tenemos que hablar, sí, de las actividades que van a ocurrir este domingo que es entonces ese día sin vehículo y están invitando. Bueno, va a haber un tour por la ciudad también en bicicleta y aparte esta feria que mencionas. Así es, hay un recorrido más o menos de unos 15 kilómetros que el club del abuelo nos ayuda a organizar por su experiencia y su madurez sobre la bicicleta, pero van muchos otros colectivos y muchas personas. Esperamos, como te había dicho, a más de 5 mil personas en este recorrido. Y es para toda la familia. Es para toda la familia, aunque recomendamos niños mayores de los 12 años. Por temas de seguridad no recomendamos mascotas, llevar casco, una bicicleta en buen estado y pedimos muchísima paciencia a los automovilistas que estén en ese horario en la mañana, a las 8 de la mañana, porque van a haber algunas intersecciones que sean un poco complicadas, esperando que pase esta caravana de ciclistas. Pero al final del día es ver a la ciudad en otra velocidad, en otra perspectiva y es algo que sin duda nuestros abuelos hicieron hace 100 años, cuando en esta ciudad y ciudades del país había más seguridad, más salud, más bienestar. Y las ciudades del futuro, quisiéramos pensar que les queremos heredar lo mismo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Eso es un proceso lento en el corto, mediano y largo plazo, pero vamos caminando hacia ello. Sin duda, Guatemala lidera a Centroamérica en esfuerzos de movilidad alternativa y eso no solo es en la bicicleta, sino en transporte multimodal que incluye otros tipos de transporte. El 73% de los ciudadanos de la capital de Guatemala no tienen un vehículo, se movilizan todos los días en un día mundial sin auto, porque se mueven en algún otro tipo de transporte. Y también es ponernos un poco en esas posiciones de nuestro privilegio de poder navegar la ciudad a otra velocidad y con más respeto hacia nuestros ciudadanos. Perfecto. ¿Cómo entonces, como dijimos, motivamos a los guatemaltecos, Roger? ¿Qué mensaje le mandamos esta mañana a todos los guatemaltecos que nos están viendo y que están también tratando de despertar ese interés de movilizarse en bicicleta? ¿Cuál es ese mensaje final? Bueno, pues el mensaje es animarlos a todos de que tenemos una ciudad preciosa. Yo desde que empecé a usar la bicicleta, empecé a verla desde otro punto de vista, porque en el vehículo no podemos apreciar las maravillas que tenemos en nuestra ciudad. Muchos monumentos, muchas construcciones antiguas, incluso que no tenía la oportunidad de ver en carro. Y en bici se puede ver. Aparte de evitarse unas cuantas horitas en el tránsito, ¿verdad? Ah, sí, en el tránsito. Eso es increíble. Entonces, en bici es uno más feliz, es más saludable y es más divertido. Y más feliz también hacia la ciudad y al medio ambiente, ¿verdad? Exactamente. Colaboramos y contribuimos al medio ambiente, que es la lucha que tiene todo el mundo, ¿verdad? Y aquí en Guatemala se puede, se presta. La ciudad es muy plana, se puede acceder a ella. Perfecto. Muchísimas gracias, Amos, por haber estado con nosotros, haber compartido esta buena noticia. El 21, entonces, de septiembre, este domingo se celebra el día sin automóvil, para que los guatemaltecos se puedan unir a esto. Vamos a colocar la información en nuestras redes sociales, para que usted se dé cuenta y sepa en dónde se va a llevar a cabo este tour por la ciudad, al que usted también se puede unir. Esperan a miles de personas que estén participando. Unámonos, entonces. Y le lanzamos la pregunta del día a usted en casita. Sí, cuéntenos qué medios de transporte alternos considera que son necesarios implementar y desarrollar más en nuestro país. Déjenos saber. Más adelante también estamos compartiendo sus opiniones. Vamos a seguir con más. Aquí en Viva la Mañana pasamos del otro lado del estudio. Muchas gracias, María René. Y de eso se trata justamente. Cuando uno viaja, cuando va a muchas capitales, puede observar cómo este movimiento justamente ecológico, pues existe y como se va a dar aquí en Guatemala, ya se da en muchos sitios. Pero cómo corroborarlo no solamente en fotografía, sino poder llegar a estas ciudades maravillosas que toda la vida hemos querido conocer. Ahora ya hay una gran posibilidad, porque hay muy buenos precios, porque estamos en el Travel Fest de Mundo Joven. Y ellos están listos para contarnos esos detalles, porque los precios son inigualables, únicos en el mercado. ¿O no, Soylita? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Bienvenida, representante de la familia de Mundo Joven y este Travel Fest. Todo el mundo planificando sus viajes, sus vacaciones, porque son tarifas únicas, exclusivas, ¿verdad? Y con todos los impuestos incluidos. Que eso es lo más importante. Sí, no hay sorpresas. ¿Qué es el Travel Fest? Soylita, contanos. Travel Fest es como una feria de viajes, pero no tenemos solo boletos, Ricardo. Tenemos hoteles, tenemos tours, tenemos cursos de idiomas, tenemos campamentos, tenemos todos los programas que Mundo Joven tiene. Tenemos el carnet internacional del estudiante con el 50% de descuento, que es un documento que te acredita a nivel internacional como estudiante. Y que te permite descuentos en todas, en todas las cosas, en museos. En todo el mundo. 110 países alrededor del mundo. Wow, todo eso se puede hacer con este carnet que ustedes lo otorgan aquí en Guatemala, ¿verdad? Así es, aquí en Guatemala. Además que tenemos como medio de pago, tú sabes, ¿verdad? Que es una tarjeta prepago en el cual los chicos pueden llevarse la tarjeta y los papás le depositan aquí quetzales, dólares, lo que sea, y ellos pueden sacar en cualquier cajero euro, euro, libra, lo que estén en el lugar donde anden. O sea, aparte de eso, tenemos estos súper precios que, bueno, ayer ya tuvimos la primera entrevista, la gente sí se emocionó con los precios y pues la idea es que aprovechen estos cuatro días de Travel Fest. Y contanos algunos precios interesantes de algunas ciudades. Claro, tenemos, para que se emocionen un poquito, tenemos Las Vegas, que casi nunca está en oferta, en 490 dólares, tenemos Los Ángeles, también 490 dólares, con todos los impuestos incluidos, Orlando, 490, Madrid, París y Londres, en 1099, el vuelo redondo, con todos los impuestos incluidos, Dallas, Nueva York, Washington, en 490 dólares, Miami, 439, Tokio y Shanghai, que son lugares donde... Siempre son muy caros en cualquier época del año, ahí no hay ni época alta ni época baja, siempre van más allá de los 2.500 dólares y ahorita hay un muy buen precio para Tokio. Casi que el 60%, 1.390 dólares, está con todos los impuestos incluidos. Y Buenos Aires, si nos queremos ir al sur, está, ahí está, ¿verdad? A buen precio también, 1.199 dólares con impuestos incluidos, ¿verdad? Todos los impuestos incluidos y como lo promocionamos ayer, pueden fraccionarlo en tres pagos, precio de contado. Bueno, eso es lo más interesante, es una gran oportunidad para poder viajar, para poder conocer, para poder descubrir estos lugares que son increíbles y lo más interesante es que T-Travel Fest se desarrolla. Bueno, Mundo Jóvenes es una agencia, por supuesto, con todo el prestigio a nivel nacional, con representación de grandes marcas a nivel internacional, pero estos precios, estas tarifas increíbles y únicas en el mercado, solo hasta este domingo, así que la gente se tiene que apurar o llamar al teléfono o irlos a visitar en la oficina de ustedes, ¿verdad? Sí, tenemos, por la magnitud de T-Travel Fest, tenemos una sede adicional que abrimos solo este fin de semana, que está en Centro Comercial Portales, en la plaza principal, y ahí estamos hasta las 9 de la noche, entonces no hay excusa que alguien diga, ay, no puedo ir porque estoy trabajando. Y ahí les pueden asesorar, les pueden contar también de los paquetes que ustedes pueden armar, no solamente el pasaje, ¿no? Si quieren de pronto un curso de idioma o si quieren hoteles, o sea, ustedes pueden armar todo el viaje completo, ¿verdad? Todo lo que ellos necesiten, desde las entradas a los parques Disney, los Ice-In, que son los tours donde todos van para ver la ciudad, tenemos tours especializados para jóvenes, solo para jóvenes entre 18 y 36 años, el tour en París lo hacen en bicicleta, haciendo una prueba. Ah, podemos aprovechar de lo que va a pasar aquí este fin de semana. Sí, sí, claro, claro, ajá, sí, y entre un montón de cosas más, tenemos de todo, realmente. Bueno, como vemos, las actividades son diversas, repasamos si usted quiere, porque a lo mejor dice, me habrán dicho bien las tarifas, San Francisco, Houston, 490 dólares, impuestos incluidos. Los Ángeles y Las Vegas, 499 dólares, impuestos incluidos. Nueva York, Washington, con buenas posibilidades de conocer estas ciudades lindas, 490 dólares, Dallas, 499 dólares, Madrid, París y Londres, 1,099 dólares, Miami, 439, Tokio, Shanghai, 1,390 dólares y Buenos Aires, 1,199 dólares, impuestos incluidos. Vamos a poner el teléfono, por favor, porque también puedes comunicarte a Mundo Joven, aparece ahí en pantalla y ahora mismo empezar a preguntar, reservar, dar fechas para que, bueno, el viaje se pueda planificar con tiempo, ¿verdad? Y recuérdense que tenemos oficina en Xela también, ¿verdad? Hay mucha gente de Xela que dice, bueno, ¿y en dónde puedo comprar mi pasaje y todo? Tenemos una oficina ahí, el teléfono es 7763-1350.